Me llamo Susana Rodríguez, tengo 39 años y bueno, pues tengo una lesión medular completa a nivel de 8 desde hace 23 años, ahora es de septiembre. Porque considero que de cara al futuro, todas esas personas que tengan algún problema de movilidad, una discapacidad física y tal, creo que puede llegar a ser una asistencia muy importante ya a nivel de, pues en el hogar, en cada uno en su casa, en sitios de trabajo, en desplazamientos, en largos o cortos desplazamientos, al final yo creo que en el día a día puede ser una utilidad muy, muy importante. Empezó a través de una amiga, de Elena, que es fisioterapeuta, que me llamó para, bueno, pues para hacer un poco de conejillo de indias para un nuevo proyecto que estaban haciendo desarrollando este exoesqueleto. Entonces, bueno, pues empezar a hacer algunas pruebas, probar el exoesqueleto, a ver cómo me iba, pues de detalla, de movimiento, de, pues para poder caminar, la sensación de caminar y de poder estar ayudando también en un proyecto tan importante, pues para poderlo desarrollar. La verdad es que son experiencias como muy vitales en el día a día, esa sensación otra vez de volver a caminar, de jolir, de sentirte un poco libre, dejar la silla en una esquina y poder otra vez sentirte, pues a un metro setenta y cinco de altura, ¿sabes? Y mirarnos a todos a los ojos, al final son sensaciones muy, muy potentes. Es sobre todo en el tema referente a la espasticidad, porque yo en mi día a día tengo mucha espasticidad, entonces el hecho de ponerme de pie y, bueno, estar pipedestando al final durante media hora, de 50 minutos, una hora, el rato que estamos haciendo las pruebas, al final para mí es muy, muy, muy beneficioso, porque, bueno, las piernas quedan tranquilas, quedan relajadas, me dan un poco de margen, un poco de respiro y eso, pues claro, en el día a día para mí es muy importante, entonces también igual la sensación que tienes cuando acabas de usar el exoesqueleto, al final, pues notas que has estado trabajando, has estado trabajando entonces el corazón, temas cardiovasculares, que al final todo eso es muy importante también porque notas que ha habido un ejercicio, notas que tu cuerpo ha dejado de estar sentado en una silla y, ostras, vuelve a estar, vuelve a estar de pie, vuelve a estar trabajando como para lo que está, para lo que está pensando el cuerpo humano al final. A día de hoy, en casa, bueno, sería beneficioso, pues supongo, para nosotros, yo en mi caso que voy en silla de ruedas, pues sobre todo para los elementos, para el día a día, tienes que coger cosas de armarios altos o cosas así y para un poco lo que comentamos también del tema de que al final necesitas recordarle a tu cuerpo que su posición no es estar sentado, necesitas recordarle que se está hecho para estar de pie, entonces es importante también un uso continuado, ¿sabes? No es algo que hagas, pues mira, hago una vez a la semana y ya está, claro, hay que hacerlo todos los días. Entonces poder hacerlo con un exoesqueleto que al final es lo que te permite moverte por dentro, en caso de que lo hagas en casa, pues moverte por tu casa y con toda la libertad, pues jolín, creo que eso es una ayuda muy importante en el día a día también. Lo he notado mucho más suave, es como, es un movimiento que, igual no es la palabra más, pero es como más orgánico, es un movimiento más natural, entonces también a mí como en este caso como usuaria, pues claro, es mucho más fácil utilizarlo, entonces la diferencia básica es esa, es que lo noto como mucho más orgánico. Quizás lo más importante que sí que me gustaría que se pudiera hacer con el exoesqueleto sería el ser totalmente autónoma, es decir, no depender de una persona que esté para tu seguridad al final en el día a día, que tenga que estar detrás y, pues, por si acaso, que al final cuando ya vas cogiendo experiencia ya lo llevas tú sin ningún tipo de problema. Pero sí que es cierto que te da como más seguridad que haya una persona detrás porque al final es un aparato que tiene su peso, entonces, pues, una caída puede ser, claro, puede ser muy peligroso. Pero si consiguieran darle ese punto de autonomía y decir, lo puedo llevar yo sola, donde yo quiera, yo creo que ese sería el top. Las tres palabras serían salud, libertad y autonomía.